En la Comisión de Seguridad Ciudadana tomamos una determinación que me parece útil, sana y efectiva. A falta de comenzar a legislar proyectos que nos ha presentado el gobierno, donde hemos tenido algunos pequeños retrasos, lo que hicimos fue ponernos al día. En la Comisión revisamos y habían proyectos dando vuelta del año 2009, cerca de 90 proyectos, 86 proyectos. Lo que hicimos fue revisarlos uno a uno, mandamos a archivo lo que ya está obsoleto o no calza o perdió vigencia o pertinencia y nos estamos quedando con 30 y tantos que sí es necesario legislar. Por otro lado, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia está hoy día absolutamente sobrepasada. Hay más de 1.200 proyectos que están esperando legislar en esa comisión, o sea, imposible de asumir. Por lo tanto, he hablado con el presidente de la Comisión, Hugo Gutiérrez, y le he planteado que nosotros en la Seguridad Ciudadana estamos disponibles para esforzarnos más, todavía, y vamos a traer cerca de 91 proyectos de estos 1.200 a esa comisión para empezar a legislar a full time, con mucha compresión, empezar a legislar. Sabemos que vamos a estar, tal vez, un poco sobrepasados, pero la idea es poder ayudar a resolver el problema de sobrecarga que hoy día tiene el Parlamento en algunas comisiones. Me alegra que los demás colegas de la comisión, todos, hayan acuerpado esta idea. Por lo tanto, hemos depurado y nos hemos puesto al día en la información de los proyectos de ley que están esperando legislar, tanto en nuestra propia comisión como lo que hemos revisado, más de 1.200 proyectos para que la Comisión de Constitución pueda transitar con lo que a ellos les compete y pasarnos a nosotros lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Queremos, de verdad, hacer una colaboración por Chile y por nuestras regiones en materia de seguridad, en todo ámbito.